Orlando Martínez, investigador dominicano, amigo de décadas de las sempiternas horas de lectura, no, las longitudinales, más bien horas de lectura, encuesta, centro del libro, en la 27 con Lincoln, escribió un libro en el cual, con pruebas por cierto, pruebas de lo que él entiende es la verdad del hecho más citado en la historia social y política de República Dominicana, que es el magnicidio o el ajusticiamiento, en fin, como usted lo quiera poner, de Rafael Leonidas Trujillo. Yo quiero preguntarte, la primera pregunta de rigor, Orlando, es, ¿cuándo tú comienzas a dudar de la tesis oficial sobre el llamado ajusticiamiento de Trujillo? Porque tú tienes un libro aquí, vamos a decirlo, en el cual tú demuestras que a Trujillo no lo ajusticiaron, sino que él se quitó la vida. Pero, ¿cuándo tú comienzas a dudar de la versión oficial? Empiezo a dudar de la versión oficial cerca del año 2009 aproximadamente, cuando leí el tiranicidio del doctor Juan Daniel Balcácer, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. En él, el doctor comentaba cómo se decía que había como cierto rumor de que lo que sucedió el 30 de mayo de 1961 fue una forma de Trujillo quitarse la vida. Y él dijo, pero eso no puede ser. Y es, precisamente, el que lo haya tirado al suelo, esa posibilidad, lo que llamó mi atención. O sea que me gustan mucho los estudios humanísticos, todo lo que es filosofía, sociología, psicología, antropología. Bueno, yo inclusive estudié psicología en la UNFO, terminé marketing, y dentro de la filosofía hay un juego de palabras que es el de lo posible y lo probable. Entonces me dije, si eso es posible, ¿por qué este hombre tiró esto al suelo con tanta rapidez, con tanta facilidad? Porque el que una persona se quite la vida, ¿eso es posible? ¿Y se hace a diario? Entonces, ¿cómo es posible que él tiró eso al suelo así? Porque sí. Entonces ahí fue que nació mi duda, y dediqué un poco más de cinco años a esa investigación. Cuando decidí corroborarlo, ver si era mentira o verdad, al final comprobé que sí, pero no por lo que se había dicho hasta ese momento. Porque quien concluye eso, según pude averiguar, es el doctor Manuel Núñez. O sea que, aparte de ti, otros intelectuales o investigadores han estudiado la hipótesis de que él se quitó la vida. Hasta donde pude averiguar, el autor de esa tesis es el doctor Manuel Núñez, que hasta donde yo sé todavía está vivo. Autor de El Ocaso de la Nación Dominicana. Sí, sí, Manuel Núñez. Porque esto es lo que pasa. En la década del 80, durante unas conferencias, unas charlas del Museo del Hombre Dominicano, el doctor Núñez presentó esa tesis, yo sé, él es el autor original, y concluyó que él quería que le quitaran la vida, él quería quitarse la vida, Trujillo quería quitarse la vida para evitar, digamos, la imagen de pena que iba a dar por un cáncer de próstata que padecía. Él tenía cáncer de próstata. Sí, eso, 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 no hay, no te puedo una, una prueba, no hay prueba, o sea, prueba en el sentido papel, por ejemplo, no, no lo tengo, no lo tenemos. Lo que hay es ciertos testimonios, pero que los testimonios son un capítulo especial dentro de la ciencia de la historia, que la llamada historia oral, es lo que la gente comenta, lo que la gente dice, y hay, hay. Bueno, los padres de la historia, Herodoto y Tucídides, construyen sus relatos en base a testimonios, en el caso de Tucídides, él va directamente, y llega un punto en el cual, en su relato, él deja ya de citarse a sí mismo en base a los testimonios, sino que él hace alusión a testimonios de testimonios, o sea, fulanito dice, o sea, el fulano que dijo que fulano dice, pero él tiene la integridad intelectual de advertir al lector sobre eso, o sea, se investiga a personas que actúan en un hecho concreto y que dan su testimonio, pero también se investiga o se escucha a personas que comparten el testimonio de alguien quien estuvo en ese hecho. Oye, eso es tan serio que en la misma Biblia, el Evangelio de Lucas fue hecho en base a testimonios, léalo. ¿Sabes qué Herodoto narró la guerra, la guerra de los persas contra los griegos y Tucídides, ya la guerra como tal entre Esparta y Atenas? O sea, en la segunda fase de esa guerra es donde se introduce el elemento de compartir testimonios a distancia. Pero continúa. Entonces, esta tesis del doctor Núñez, por decirlo de algún modo, creó una especie de leyenda urbana en la que entre la intelectualidad dominicana y los historiadores, se comentaba, de ahí que llegó a oídos del doctor Balcácer y él lo hizo público, digamos, en la obra El Tiranicidio a comienzos. Entonces, fue esa, más que la duda de la posibilidad, fue la reacción de él lo que llamó mi atención. Así que decidí hacerlo, investigarlo yo por mi propia cuenta. Al final confirmé que sí, llegué a dos conclusiones en este libro. Primero, sí tenía cáncer de próstata, no te puedo dar una prueba, hay testimonios, pero el que estudia ese tema de la historia oral se va a dar cuenta que son testimonios creíbles, respetables. Eso es una. Y la segunda conclusión es la más extraña, no lo voy a negar, y es que él quería que le quitaran la vida, pero no por el cáncer de próstata. Pues te voy a preguntar ahí, ¿cómo tú compaginas el hecho de que un grupo de personas, en donde estaba Juan Tomás Díaz, Oscar Tejeda, Antonio de la Maza, en efecto lo acorralan, le disparan, y en lo que funge como un ajusticiamiento, o como le llaman así, o magnicidio, y el hecho de que él no solo quería quitarse la vida, sino que logró ejecutarlo. ¿Cómo tú compaginas ambos hechos a simple vista contradictorios? Porque lo del 30 de mayo pasó. Sí. A ver. Mira, el problema de esta tesis, según yo he podido concluir en los dos o tres años que tiene rodando por las calles de Santo Domingo, es que esta tesis es muy psicológica. Y por lo tanto exige demasiado del lector. Según un estudio de Funglode, menos del 0.5% de los dominicanos, o sea, de cada 200, 199 literalmente, no leerán un libro por iniciativa propia jamás en su vida. O sea, que ni siquiera le estoy, o sea, como mucho, yo le estoy hablando al 0.5% de la población dominicana que tiene capacidad para entender el deseo de otra persona de quitarse la vida. ¿Por qué él quería quitarse la vida? Entonces, ¿por qué él quería quitarse la vida? ¿Qué pasa? Ahora, cuando se hace el primer estudio científico sobre el suicidio a final del siglo XVIII por el padre de la Escuela Francesa de Sociología, Émile Durkheim, una obra ya titulada así mismo, El Suicidio, publicada por primera vez en el año 1897, él crea cuatro tipos de suicidio. Estamos hablando de hace poco más de 100 años. ¿De técnicas de quitarse la vida? No, no, no. Sí, sí, sí. Categorías de quitarse la vida. Categorías, ajá. Ok, de quitarse la vida. Él dice que hay cuatro tipos de suicidio. Hoy en día, como han pasado más de 100 años, y hay mucha más gente trabajando el tema, hoy en día son más de 20 tipos. Entonces, ¿qué pasa? El suicidio de Trujillo cae en la categoría de suicidio filosófico. ¿Eso qué significa en la terminología de hoy en día? Un suicidio filosófico es cuando una persona sin problemas mentales, sin problemas económicos, sin... Pero sustituye esa palabra y continúa. Eso continúa. Esa persona que no tiene problemas económicos... Que no tiene problemas económicos, que no tiene problemas mentales, decide quitarse la vida. O sea, se sienta racionalmente, con la cabeza bien puesta, y decide quitarse la vida y tiene todo un argumento para sí mismo para llegar a esa conclusión. Eso es la categoría filosófico. Ese es el tipo filosófico. Cuando una gente se quita la vida, en el tipo filosófico, según la terminología de hoy en día, la suicidología clínica de hoy en día, lo podemos buscar en un diccionario especializado. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esa categoría, hay una especie de subcategoría que es la heroica. ¿Eso qué significa? Eso, por ejemplo, se ve en los soldados en el campo de batalla, cuando un soldado para salvar a su grupo se tira arriba de una bomba o arriba de una granada. Y hay ejemplos históricos de eso. Hay ejemplos históricos. Entonces, fue. Mi nombre es Rubí Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento. Y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le solto a todo el mundo que juega porque... ¡Qué guay! Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¡Bien! ¡De Lote Don! El caso de Trujillo cae en la categoría filosófica subtipo heroico. Él, y el que quiera puede comprobar leyendo la misma obra de Juan Daniel Balcácer, cuando a Trujillo se le acaban las balas, que tiene todavía dos armas más a su disposición con más balas, una pistola calibre 45 y una ametralladora calibre 45, él no toma ninguna, sino que él se para porque se está escondiendo del lado del copiloto, el lado frontal, él se para y camina hacia sus atacantes. Ahora, ¿por qué él toma esa decisión? Ahí está la pregunta. ¿Por qué él decide eso? ¿Por qué él decide quitarse la vida? Para poner el asunto breve, Estados Unidos estaba promoviendo la democracia desde el año 1955 y tenía desde el 1957 diciéndole a Trujillo, pidiéndole a Trujillo que se retirara y que hiciera, esas son palabras textuales, una transición pacífica hacia la democracia. Entonces, le sugirieron que se fuera a vivir a España, a Portugal y se llevara lo mejor de todos, su mejor ganado, sus mejores caballos, millones, su yate y Trujillo siempre los rechazó. En el 60, eso se acelera. Lo primero con su hija mayor, Flor de Oro, que muy poca gente la conoce, Flor de Oro Trujillo, la primera hija de él, el primer hijo de Trujillo. No, no sé, yo creo que no. Flor de Oro Trujillo, eso es todo lo que estoy diciendo, todo, absolutamente todo está en la obra. La Trujillo, los días finales de Bernardo Vega, lo que pasa es que es una obra de 600 páginas y el suicidio de Trujillo son apenas oraciones dentro de esas 600 páginas, de ahí que el mismo Bernardo Vega no lo vio, además de que Bernardo Vega tampoco considera, toma en serio esa tesis. Entonces, ¿qué pasa? En 1960, esa presión de Estados Unidos contra Trujillo se acelera, que no fue contra Trujillo, sino fue contra todos los tiranos latinoamericanos. En ese sentido él no tenía nada de especial. Ok, eso empieza en el 55, se empieza a acelerar en el 60, primero con Flor de Oro, luego con un senador, Smatters, tú lo puedes encontrar hasta en la prensa del año, de aquí, del Caribe, luego con un general que era amigo de Trujillo, de los generales victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, apellido Clark, C-L-A-R-K. luego subieron de tono, porque esto fue como de cariño, pidiéndole como un favor, luego subieron de tono con la primera amenaza, y eso incluso está en uno de los libros de Navajita, el general Arturo Espaillat, cuando un oficial de inteligencia de Estados Unidos, de la embajada, va a una reunión secreta en el palacio, y le dice que él vio unos documentos secretos donde veía que iban a invadir al país para sacar Trujillo, y entonces cuando los gringos ven que Trujillo no se va, entonces suben de tono y viene el ultimátum que se dio en la tercera semana de noviembre de 1960, el mismo Bernardo Vega lo menciona en ese libro, no se sabe la fecha, exacta, pero Bernardo cree que fue el miércoles, miércoles 17 de noviembre del 1960, que eso se comentó dos veces, Bernardo Vega lo menciona ahí por el testimonio del que estaba ahí, William Pauley, y años antes, muchos años antes, lo había hecho público Navajita, que fue el hombre que acompañó a Trujillo, entonces, en esa fecha, cuando llamaron a Trujillo, Trujillo, mire, quiero hablar algo con usted, Trujillo va con Navajita al hotel del embajador, suben a la suite, incluso los dos comentan que Trujillo se sentó en el borde del sofá de la suite, entonces está Trujillo en el borde, Navajita y William Pauley, William Pauley es un americano que invertía en el sector minero aquí en este país junto con su hermano durante la era de Trujillo y después de la era de Trujillo, ya que no era un desconocido, incluso en el libro Bernardo Vega, de Bernardo Vega, los días finales, hasta hay prácticamente un pequeño drama de cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, que es una especie como del Ministerio de la Presidencia y la Casa Blanca se disputaban por elegir al que iba a venir aquí a darle el ultimátum a Trujillo y en esa reunión William Pauley que duró hora y media cuando vio que Trujillo no podía convencer a Trujillo dijo claramente generalísimo discúlpeme pero me mandaron estas son palabras textuales pero me mandaron a decirle que si no se retira son altas las probabilidades de que lo maten ok entonces es un es un es heroico por el hecho de que él optó por en vez de aceptar esas decisiones él optó o sea digamos esas condiciones él optó por liquidarse él mismo o sea yo no me voy o sea yo no me voy a mí van a tener que lamberme que matarme y para eso yo mismo entonces pero vuelvo a la pregunta ok ya tenemos esa parte ya en la parte final cómo tú compaginas eso con el hecho como tal del magnicidio ok cuando cuando Emil Durkheim en 1897 empezó a a narrar ese fenómeno humano él usa unos términos que son imprescindibles para entender esto él usa el término en positivo y en negativo tú te quitas la vida en positivo cuando tú atentas contra ti mismo y ojo esto es muy importante tú te quitas la vida en negativo cuando tú creas las condiciones para que otro te mate ok el suicidio de Trujillo lo de Trujillo en términos de Emil Durkheim fue un en negativo porque él creó las condiciones el que no me cree lo invito a leer los días finales de Bernardo Vega y busca el mes de marzo ¿sabes lo que tú vas a encontrar? nada más y nada menos que Trujillo se enteró de la conspiración de la más y se quedó callado digo que llamó un compadre digo que el compadre le dijo ah que él está atendiendo la hija enferma por favor por favor y Trujillo un idiota además de que Trujillo había quitado la escolta a principios de 1961 hechos relatados en muchos textos que mucha gente siempre se preguntó ¿por qué este hombre quita la escolta? cuidado que esto no es poca cosa ¿por qué quita la escolta en el 61 seis semanas después del ultimátum? y segundo ¿por qué unos misteriosos unas misteriosas despedidas que se comentan también en varias obras escritas en el siglo XX al mes rompecabezas quita la escolta un hombre que era intocable porque Trujillo tiene una escolta que moría tranquilo en su casa porque no se le podía poner la mano quita la escolta seis semanas después del ultimátum empieza a despedirse que la gran biografía de Trujillo lo menciona esas famosas despedidas incluso días antes en abril en el yate que el mismo el mismo Balcácer lo menciona en su libro en el capítulo 4 ok en la parte final ¿dónde la gente puede conseguir este libro? no me da brega de distribuirlo en la librería cuesta nos sacaron a patar todos los escritores chiquitos porque estábamos dando mala sal que el chivo y al final eso está engavetado por ahí total eso no lo lee nadie en este país en este país hay como 300 lectores así de verdad full 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 somos como 25 mil como 3 mil ya se tienen que haber ido para Nueva York desde que se hizo aquel estudio yo creo que quedamos como 17 mil lectores en este país ok pero ¿número de contacto para la gente que esté interesada en este libro? no es que nadie está interesado yo voy a tirar el zafacón no te da el número mire eso no se lee eso es un hobby mío mira la obra original tenía casi mil páginas yo publiqué 440 solamente 440 pero por ese libro déjame decirte yo que he leído textos de historia de América Latina puede ser que una editorial extranjera se interese en ese libro mira ese libro tiene 1428 pie de nota 1428 fuentes y esa gente que me dice que yo saqué eso de mi cabeza lo que es la ignorancia de la República Dominicana y que eso es un invento mío y gente de la Academia de Historia me han dicho que yo soy un baboso que no sabe lo que está diciendo 1428 pie de nota que yo no sé lo que estoy diciendo ahí fue que yo vi porque este país está en el tercer mundo porque si los académicos tienen la cabeza no sé dónde y no dialogan di que siendo científico porque técnicamente un académico es un científico y mira lo que me mandan a decir que yo no sé lo que estoy hablando oye esta vaina ok 829 741 361 para todo aquel que esté interesado en adquirir este libro y te sugiero que hagas contacto con editoriales fuera de República Dominicana que porque Trujillo es una figura exótica interesante de cara a la historia no de República Dominicana sino de América Latina gracias Orlando y a ustedes por estar acá hasta el final de esta conversación con el investigador dominicano Orlando Martínez